La sede de Fundación Ibercaja en Zaragoza ha sido testigo de un hito más para el proyecto Mobility City. La firma, junto con la Universidad San Jorge, del convenio por el que ambas instituciones crean la cátedra Mobility Experience. Una cátedra en la que se va a trabajar, se va a estudiar para los proyectos, los nuevos desarrollos que van a estar dentro de lo que es el espacio expositivo del pabellón Puente, el Puente Zajajadid, que como saben será la sede de Mobility City. El hecho de poder aportar desde la Universidad, más concretamente desde la Escuela de Arquitectura y Tecnología a este proyecto, supone poder poner en valor todos los conocimientos, el acervo investigador de la Universidad para conseguir, como digo, una movilidad más eficiente, más sostenible y mejor para el futuro. Entre las actividades que estamos planteando para el desarrollo de la cátedra, existen algún diseño de aplicaciones y también el monitorizar los datos en unas zonas del pabellón Puente, en una zona expositiva. Con esta cátedra, Fundación Ibercaja, a través de su proyecto estratégico Mobility City, manifiesta su vocación para atraer talento, investigación y transferencia de tecnología en colaboración con otras instituciones y empresas.